Hola a todos, soy Retzal y estamos en Faster Than Light, en el octavo episodio de la segunda serie. Lo dejamos exactamente por aquí, en la batalla final. Esto ya es lo último que nos queda. Como veis, hay una nave bien corta que nos está esperando y vamos a por ella. A ver qué nos encontramos. Nuestras armas son un poco pobres, pero vamos a intentar pasarnos el juego. Te contactan desde una estación que orbita en un planeta cercano. Capitán, somos el equipo federal de Terraformación C12. Necesitamos ayuda. ¿Tienes un momento? Vamos a ofrecernos a ayudarles, a ver qué ocurre. Gracias, tenemos que escanear este planeta antes de terraformarlo, para comprobar si hay formas de vida. Sin embargo, nuestros escáneres carecen de potencia necesaria para atravesar la atmósfera y vamos un poco mal de tiempo. ¿Podrías ayudarnos? Bueno, vamos a enviar a un tripulante a sobrecargar los sistemas, que en este caso es el Zoltan, el que proporciona uno más de energía. Perfecto, escaneas el planeta de polo a polo y no encuentras señales de vida. El equipo te da las gracias y se prepara para ponerse manos a la obra. Los científicos de la estación son expertos en soporte vital y se ofrecen a mejorar tu sistema de oxígeno como agradecimiento. Perfecto, nos han mejorado un sistema gratis. Y hablando de mejorar, tenemos mucha pasta, vamos a mejorar cosas. El pilotaje no es necesario. Lo que hace es que en caso de que nuestro piloto muera o por algún motivo tengan que abandonar el puesto de mandos, nuestra nave seguirá teniendo probabilidad de esquiva. Esto es bastante útil por si nos matan al piloto. Más cosas, tenemos ver el interior del enemigo, que esta es una secundaria, tampoco es estrictamente necesaria, pero nos viene muy bien para poder medir cuánto le queda el enemigo para que dispare. Esto nos viene muy bien. Más cosas, tendríamos que mejorar las baterías, pero esto ya viene después. Vamos a mejorar la evasión, la verdad es que nos va a venir muy bien. Necesitamos evadir misiles a toda costa. Y bueno, la ocultación también deberíamos mejorarla, aunque hay veces que opto por no hacerlo, porque así tarda menos en recargarse. Disparar, o sea, la lanzaríamos igual, pero para medir los ataques del enemigo, la verdad es que con 5 segundos va bien. Así que de momento nada. Y lo que vamos a hacer es mejorar el control mental, esto sí. Vale, perfecto, lo tenemos ya todo. Aceptamos. Ahora tenemos las cosas un poco mejor. Vamos a llevar a reparar la nave, que aunque no nos haga falta nos van a dar recursos y nos van a venir muy bien. Estupendo, como veis nos dan un montón de cosas. Ahora vamos a este nodo, después iremos a este... Vale, y pasaremos por... A ver, por aquí podemos... Sí, por aquí nos podemos comunicar, ¿vale? Pues iremos a esta base de aquí de reparaciones. Porque como veis, los rebeldes se están expandiendo. Cada vez hay más nodos en control rebelde. Y como caigamos en uno de estos, las naves de los rebeldes son brutales, nos van a destruir. Así que tenemos que intentar que no nos pillen y a la vez que no nos quiten el nodo de reparación, porque es dinero gratis que tenemos ahí esperándonos. Vale, aunque este sector sigue bajo control de la federación, una pequeña nave exploradora ha logrado zafarse de la flota. Te acercas para atacar. Vale, esta ha esquivado a la flota federal. Y como veis ahora podemos ver cuánto tiempo tienen de recarga las armas, gracias a la mejora que le hemos hecho. Con esto podremos medir mejor la ocultación. Vamos a lanzar la batería, vamos a cargar el control mental, vamos a aumentar la probabilidad de evasión y vamos a lanzar el control mental al piloto enemigo. Que ahora como lo tenemos mejorado hace más daño. Por lo tanto en una pelea va a hacer más daño a sus amigos. Vamos a atacar con la iónica. El enemigo nos ha lanzado un misil. Vamos a evadirlo primero. Ahí está. Ahora atacamos con la iónica. Y a saco. Vamos a intentar quitarles toda la probabilidad que puedan de esquiva para fundirlos lo antes posible. Aunque tengan un misil y puede ser que nos comamos alguno, como más adelante tenemos un nodo de reparación intentaremos hacerles más daño que tratar de nosotros de protegernos. Este no lo comeremos. Ahí está, ningún problema. Vamos a reparar el nodo de oxígeno. Además, como lo teníamos al nivel 2, no nos lo han roto por completo. O sea que seguimos teniendo oxígeno. Así que de momento, bueno, tampoco hace falta repararlo. Seguimos, o sea, nos sigue rellenando el oxígeno y no nos baja. ¿Qué más cosas podemos hacer? Nos acaban de disparar otro misil. Vale, este ha fallado. Vamos a atacar ahora sus armas. Vamos a hacer focus a las armas. Lanzamos ocultación. Este lo podemos parar sin ningún problema. Perfecto. Y ahora vamos a hacer foco a las armas enemigas. Y lanzamos el control mental contra el de los escudos, por ejemplo. Perfecto, vamos muy bien. Estos drones no son ningún problema. Este es de tipo de rayos y este es de láser. Como veis, no son capaces de penetrar nuestros escudos. Vale, le hemos ocasionado un incendio. Lo tienen muy complicado. Vamos a atacar ahora los escudos. Además, dada la probabilidad de evasión que tienen, que ahora mismo es nula porque tienen lo del piloto roto, les estamos causando estragos. Fijaos, un incendio y todo. Otro incendio más. Lo tienen muy complicado. Vamos a ver si conseguimos matarles sin hacerle daño. O sea, sin hacerle daño a la nave, sin destruirla por completo. Vamos a cargar el control mental a tope y vamos a ver si entre ellos se pegan. Ahí está, lo suficiente para que ahora nosotros, al que quede, lanzamos un rayo y lo matamos. A este de aquí. Perfecto, lo hemos conseguido. Gracias a esto nos dan más recursos. Muy bien. Ahora reparamos el oxígeno. Bueno, este lo vamos a llevar a curar y este que está con toda la vida, que repare el oxígeno. Vamos a aprovechar y pillamos un par de barras de energía que nos van a venir muy bien. Aceptamos. Y ahora mismo, bueno, ya podemos cargar todas las armas. Vamos, en caso de que no lo necesitemos, podemos atacar con las cuatro armas. Estamos muy fuertes ahora mismo. Aunque las armas que tenemos no son las mejores. Un Vulcan, por ejemplo, con el setup de nave que tenemos, vendría muy bien. Que es prácticamente una ametralladora. Es una bestia parda. Vale, muy bien. Tenemos 42 misiles. Vamos por aquí abajo y después subiremos. Como veis, la nave enemiga está avanzando. Y si llega a nuestra base y permanece ahí, creo que son dos o tres turnos, hemos perdido. Uno, dos, tres. Uf, pues lo tenemos complicado, ¿eh? Igual no podemos ir directamente al de reparación porque nos pilla la nave enemiga. En el siguiente paso va a estar aquí. Después saltará aquí. Y puede estar dos turnos más. O sea que sería uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Nos pillaría. Tenemos que intentar atacarle lo antes posible. Vamos a subir y bajamos a la base a defenderla. Vale, una nave civil está transmitiendo una petición de ayuda a través de un canal seguro de la federación. No logran quitarse de encima las naves exploradoras rebeldes. Piensa responder. Vamos a luchar contra los rebeldes. Hay que ayudar a nuestros compañeros. Bueno, es una nave civil, pero no podemos dejar que los rebeldes le hagan bullying a las personas. Te dispones a interceptar al enemigo. Vamos a darles caña. Bueno, tienen unas armas bastante mediocres. No creo que sean capaces de hacer nada contra nuestros escudos. Lanzamos con tormenta al piloto de nuevo. Y les vamos a vapulear los escudos. Vamos a intentar dejarle sin escudos. Y hacemos la misma táctica de antes. Atacaremos al puesto de mando. Les quitaremos toda la probabilidad que podamos de esquiva. Ahí está. Perfecto. Y ahora lo tienen muy complicado. Como estos tienen una zona para curarse, la vamos a romper antes de que la puedan aprovechar. Perfecto. Volveremos a atacar otra vez al piloto, que ha vuelto a tomar otra de los puestos. Ahí. Lo tienen muy complicado. Le hemos ocasionado un incendio. Lo tienen muy chungo ahora. Además, si lanzamos control mental a uno de los dos, se van a pelear. Van a evitar que apaguen el incendio. Se va a propagar. Va a ser un caos. Vamos a hacerlo. Madre mía. Más fuego lo tienen muy complicado. Realmente complicado. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, al que hemos lanzado el control mental se ha dedicado a intentar romper los puestos de mando. Además, como tiene... Madre mía. La que se está liando. Como tiene... Además, como tenía un bono extra de daño, porque lo hemos hecho así, porque le hemos aumentado el control mental, ha podido matar a los dos antes de morir él. Ha sido algo verdaderamente bonito. Vamos a intentar matar al piloto porque si el fuego se expande y va rompiendo cosas, le va restando salud a la nave. Perfecto. Lo hemos vuelto a conseguir. Hemos conseguido aprovechar los máximos recursos que nos han dejado y vamos a contactar con los supervivientes a ver qué ocurre. Te saludan. Gracias. No es mucho, pero podemos reparar algunos daños antes de que vuelvas al conflicto. Buena suerte. Bueno, pues nos han reparado un punto. Era justo lo que nos habían hecho al lanzarnos el misil aquella vez. Uy, vale. Ahora tenemos graves problemas porque este nodo va a ser tomado por los rebeldes. Nos va a tocar pelear. Bueno, no, creo que no, porque esto equivale a la advertencia de peligro. Podemos visitar este nodo, pero al siguiente será tomado por los rebeldes. Creo que es así. Vamos a hacerlo. Tenemos que ir. Tenemos que defender nuestra base. Vale, la flota rebelde te ha encontrado y una nave exploradora cercana se prepara para atacar. Debes huir antes de que sus cruceros hagan fuego. Vale, pues nos los comemos. Tenemos graves problemas. Además, nos han entrado intrusos. Y aquí no podemos abrir cosas. Así que vamos a atacar con los dos contra él. Vamos a atacarle. Esto es un dos para uno. Debería ir bien. Vamos a los siguientes que nos van a mandar a dos más. Esto va a ser cada vez más turbio. Y tienen misilacos y flak. O sea que lo tenemos muy chungo. Tenemos que escapar lo antes posible. Ese es nuestro objetivo. Tenemos todas las barras cargadas en el motor. Vale, vamos a intentarlo. Tenemos toda nuestra energía concentrada en el motor. Por lo tanto, nuestro motor hiperluz cargará muy rápido. Pero igualmente es un peligro. Tenemos que intentar esquivar todo lo que podamos. Y bueno, atacarles es prácticamente absurdo. Nuestro objetivo es escapar, pero... Ahí va. Creo que han lanzado su misil. No me he dado cuenta. No, aún queda un poco. Aún queda un poco para que lo lancen. Lo que sí que han lanzado ha sido el flak. Vamos a tratar de esquivarlo. Uy, qué difícil esto va a estar. Vale, hemos esquivado todo el flak. Lo malo es que ahora nos vamos a comer el misilaco. Se nos viene un misilaco enorme encima. Vale, se han teletransportado al lado de Jack. Nos viene un misilaco enorme encima. Otra vez flak. Y saltamos. Nos vamos de aquí, pero vamos corriendo. Vale, vamos primero a la tienda. Antes de nada, porque nos hemos encontrado en la tienda. Ahí pueden ocurrir cosas muy bonitas en la tienda. Nos puede tocar un vulcán. Estoy oliendo el vulcán. Y bueno, 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 bueno. Recarga automatizada. Podemos disparar otro 10% más rápido. Esto está muy bien. ¿Qué más tenemos? Control de drones, pero no podemos usarlos. Así que nada. Y bueno, podríamos comprar también a otro miembro más de la tripulación. Nacia nos vendría muy bien para tener un mínimo de escudo siempre activo. Y qué más cosas tenemos. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos vender enjambre. Que no lo vamos a usar. Tenemos Artemisa. Ella es muy buena, Artemisa. Sí. Vamos a vender enjambre. Y vamos a qué perks teníamos nosotros. Recarga automatizada. Que esta está muy bien. Carga de escudos. Un 15% más rápido se recargarán nuestros escudos. Esta también está muy bien. Aunque igual nos renta ir un poco más agresivos. Y el antiescudo Zoltan. El antiescudo Zoltan nos va a venir muy bien. Para cuando la nave enemiga se ponga el escudo. Vamos a quitar la carga de escudos plus, por desgracia. Uf, es que es duro. Es muy duro. Esta decisión es dura. Porque tenemos la recarga automatizada. Que hace que los disparos de arma vayan un 10% más rápido. Que nos va a venir genial para las armas iónicas. Tendremos más daño. De hecho, vamos a hacerlo. No la vamos a jugar. Hemos venido a jugar. Vamos a intentar reventar a la nave enemiga lo antes posible. Nos vamos a comprar la recarga automatizada. Ahí va. Ahora nuestras armas disparan un 20% más rápido. Que nos va a venir genial para iónizar lo máximo posible. Y vamos... Uy, vale. Se me ha olvidado el hombre este. Como nos habían invadido, pues nos lo hemos llevado al enemigo. Ningún problema. Lo matarán en un momento. Vale. Y que se curen. Vale. Curaos. Preparaos porque lo siguiente es el boss final. Ahí está. Turnos para la destrucción de la nave. Tres turnos. Bueno, pues nos daba tiempo a reparar. Aún nos quedaban tres. Así que creo que nos daba tiempo para llegar a la base. Pero no pasa nada. No la dejamos para después. Si no, no la capturan. Y así nos podremos curar. Vale. Vamos para allá. Os aviso. Si conseguimos destruir al boss. El capítulo habrá terminado. Y si nos mata, también habrá terminado. Pero son dos finales alternativos. Vamos a reparar. O sea, vamos a reparar. Vamos a mejorar la nave todo lo que podamos. En armas la tenemos bastante bien. Tenemos ya los cuatro. Vamos a mejorar el hackeo. Porque estos son siete segundos de interferencia. Son muchos más. Vamos a comprar una barra más. Vamos a mejorar la evasión. Cuesta mucha pasta mejorar la evasión. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a mejorar la evasión. Vamos a mejorar las puertas. Porque puede ser que nos invadan. Vamos a mejorar las baterías. Que nos van a dar cuatro barras de energía extra. Y a ver qué más podemos hacer. El control mental no merece tanto la pena recargarlo a tope. Vamos a coger una más de ocultación. Por si acaso en un momento dado la necesitáramos. Y vamos a coger una barra más de energía. De momento creo que con esto vamos bien. Tenemos cosas. Tenemos muchas cosas. Y ahora falta que salga todo bien. Vamos a coger una barra más de energía. Ya que... Bueno, ya solamente nos falta una. Y ahora ya tenemos la máxima. Ay, se nos ha olvidado comprar el... Sí. Se me ha olvidado comprar al señor este. A ver. Vamos a la tienda. Sigue estando. Sí. Nacia. Vamos a comprar a Nacia. Que nos va a venir muy bien. Bienvenida a la tripulación. Te vienes en el momento final. Justo cuando las cosas se ponen más turbias. Esperemos que no mueras. Vale. Y con esto ya tenemos aseguradas dos barras de escudo que no nos pueden ionizar porque están estos dos señores. Si no nos los matan... Habremos conseguido bastante. Vale. Las puertas están bien robustas. Y bueno, vamos al ataque a ver qué ocurre. A por él. El boss final se viene. Aquí está. Es la nave nodriza rebelde. Si logras destruir esta monstruosidad, la flota de la federación tendrá la oportunidad de sobrevivir. No hay vuelta atrás. Como veis, es un mastodonte. Tiene unas armas brutales. Estos son misiles. Estos son rayos. Estos son láseres. Y esto es una ionica. Es brutal. Las armas que tiene no se pueden ni comprar en tiendas. Es una auténtica animalada. Además nos lanza un drone de hackeo que si nos da las armas, ya os digo que tenemos que huir de aquí, pero corriendo. Que nos dé, por favor, en algún sitio. Vale. De acuerdo. Lo aceptamos. En el de curarnos, que es algo peligroso, pero si nos da las armas sería mucho peor. ¿Por qué? Porque si nos llega a darle las armas, llega un punto en el que no nos da tiempo a recargarlas a veces. De lo rápido que nos va bajando con el hackeo. O sea, nos deshabilita y demás. Es un rollo, ¿vale? Si te da las armas es muy peligroso. Nos ha lanzado misiles. Nosotros lanzamos ocultación. Bajamos el nivel para que no tarde tanto la ocultación, sino luego tarda mucho en recargar. Y nosotros vamos a lanzar nuestro drone de hackeo. Vamos a saco. Vamos a intentar hackear... Uf, ¿qué podemos hackear? El escudo. Vamos a intentar hackear su escudo. Y lanzamos ocultación. Vale, hemos esquivado los tres misiles. Ahora podemos activar... Podemos activar el hackeo. Y en cuanto podamos, atacamos directos a sus misilacos. Ahí está, perfecto. Le hemos hecho mucho daño. Tenemos que evitar que los reparen a toda costa. Esto es muy peligroso. Si llega a repararlos, es peligrosísimo. Bueno, de hecho, vamos a lanzar el control mental al piloto para quitarle probabilidad de esquiva. La nave enemiga también tiene ocultación. Vale. De momento la cosa va bien. Además, como hemos lanzado el hackeo, en esta zona no pueden entrar al piloto. Vale. Esto se está poniendo complicado. Vamos a aguantar una más de láser. En esta de láser vamos a lanzar el hackeo para intentar quitarle los escudos. Ahora. Intentamos quitar los escudos. Ay, ha lanzado el control mental, nos lo han fastidiado. Pero aún así hemos drenado los escudos. A ver si nos da tiempo. Su control mental había hecho. Su ocultación es muy larga. Y nos ha hecho que no funcione lo nuestro. Vamos a lanzar el control mental al que maneja los escudos. A ver si los consigue romper. Nos han lanzado ellos misiles. Así que nosotros vamos a tratar de esquivarlos. Perfecto. Tenemos mucha probabilidad de esquiva. Seguimos atacando constantemente. Esto tiene que ser un no parar. Nuestro objetivo es intentar matar al que controla los misiles. Vamos a lanzar el hackeo ahora cuando carguen la segunda barra de escudo. Bueno, han lanzado ocultación. La ocultación es un problema también. Tenemos que intentar destruirla. Lo que pasa es que enseguida la repararán. Han lanzado otra vez misiles. Nosotros lanzaremos ocultación. Perfecto. De momento la estamos aguantando bien la batalla final. Lanzamos hackeo. Y a ver si con esto podemos darle al que está reparando. Bueno, le hemos dado un poco. Tampoco mucho. Tenemos que tratar de quitar al hombre este que está mejorando. O sea, que está reparando los misiles. Verdaderamente es un problema. Porque los láseres de la nave enemiga no nos van a enterar. Tenemos cuatro barras de escudo para poder pararlos. Pero los misiles sí. Vale, lanzamos ocultación. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? De momento estamos aguantando muy bien. O sea, hay que aguantar, hay que aguantar. Perfecto. Ahora sí que le hemos hecho daño, de verdad. Le hemos roto los misiles. Si aguantamos, ya casi lo tenemos. Si aguantamos, si conseguimos matar al hombre este que está reparando los misiles, nos habremos quitado de encima una amenaza bastante importante. Es la única que realmente nos puede hacer frente ahora mismo. Vale, vamos a lanzarle el control mental al piloto. Vamos a activar el hackeo porque acaban de usar ocultación. Y vamos a atacar con todo. Vale, ahí ha faltado bien poco. Vale. Ya casi, casi lo tenemos. Lo tenemos casi. Un golpe más al hombre ese y está muerto, por favor. Un golpe más. Nos han lanzado misiles, nosotros lanzaremos ocultación. Ahí está. Vale, ahora ellos lanzan ocultación, ningún problema. Ahora nosotros activaremos el hackeo. La tenemos pillada. Cuando vuelvan. Ahora, hackeo. Y cuando empiecen a bajar, cuando empiecen a bajar, esos escudos que bajen. Ahora la nuestra. Lanzamos. Ay, nos han parado. Qué cerca ha estado. Nos ha faltado muy poco, pero no ha podido ser. Vamos a lanzarle el control mental al que maneja los misiles. Nos la está liando. Buf, nos han dado muy bien además. Nos han dado muy fuerte. ¿Qué podemos hacer? La tenemos un poco complicada ahora mismo. Vamos a mandar a estos dos a que ayuden. Apagar ese incendio. No podemos desatender al que maneja los motores. Tenemos que mantener ahí esa presión. Además, el fuego nos resta vida y nos han cogido el de medicina. Pero bueno, en un momento lo tendremos reparado. No pasa nada. Vamos a tratar de quitarle los escudos ya directamente. Vaya, nos ha lanzado... Vale, lanzamos ocultación. No pasa nada. Vale, estupendo. Lo hemos podido evitar. Y atacamos. Ahora sí, ahora sí. Adiós a los misiles. Ya no tienen misiles. Uf, ha costado un montón, pero lo hemos conseguido. Ya no tienen misiles. Ahora lo tienen realmente complicado para poder hacernos daño. Nuestros escudos son muy buenos y no van a poder penetrarlos. Vale, lo estamos aguantando muy bien. Ahora lanzaremos el control mental sobre el de los escudos. Hay que reventarle. Ahora, mientras están reparando los escudos y les queda ya poco para salir de la ocultación, lanzamos nosotros nuestra herramienta de hacking. Y vamos a drenarles todos los escudos. Vaya, hemos fallado. Pero bueno, una la ha entrado. No está mal. Al que está reparando los escudos, le vamos a lanzar el control mental que lo rompa. Lanzamos nosotros su ocultación. Que ahí sí que nos han penetrado los escudos. Hay que ir con cuidado. Tampoco nos podemos confiar. Se están pegando. Se está liando ahí una bien buena. Fijaos ahí dentro lo que está ocurriendo. Uno se está pegando con el otro. Otro le pega tiros. No pueden repararlo mientras... Mientras estén peleando. Y nosotros vamos a seguir manteniendo esa presión. Vamos a atacar también a su zona de medicina para que no puedan curar. Vamos a seguir también lanzando descargas iónicas. Tenemos también que atacar al piloto. Hay que hacer muchas cosas. Bueno, ellos lanzan ocultación. Vale. Lanzamos ahora control mental. Se lo podemos lanzar al piloto para que no pueda parar cosas. Se están reparando escudos. Así que vamos a atacar a los escudos directamente. Con todo. El Artemisa, como veis, de momento no lo hemos utilizado. Pero viene bien. En caso de que sea necesario, viene bien. Ya lo veréis. Le hemos causado un incendio. Lo tienen realmente complicado ahora. El fuego les está mirando a la vida. Uf, han salido a nada. Ahora es cuando hay que darles en el... Ahí está. Perfecto. Destruidos. Pero, ¿qué ocurre? Esto no os lo había contado. El boss tiene más fases. Hemos matado a la primera fase. Pero tiene otras dos fases más. Justo cuando empiezas a cambiar las tornas a tu favor. Se las apaña para realizar un salto hiperluz. Tienes que mantener la presión. Bueno. Ha escapado. Y va a venir más fuerte que nunca. Ya os lo aseguro. La siguiente batalla va a ser encarnizada. Esta era la facilita. Y bueno. Espero que os haya gustado. Hemos conseguido defendernos. Vamos a curar a la tripulación. Que la verdad es que lo han hecho genial. Se han portado muy bien. No hemos tenido que activar cosas especialmente necesarias. Como las baterías. Ni las cuatro armas. Pero os aseguro que no va a ser tan fácil como ha sido ahora. La nave está huyendo. Y tendremos que volver a ir a por ella. Porque va a atacar otra vez. Se va a reparar. Se va a hacer más fuerte. Y va a volver. Si os ha gustado el episodio. Podéis dejar un like. Y suscribiros si os gustan mis vídeos. Hasta otra. Adiós.